¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ella dice que yo no merezco ser el dueño de toda su vida Porque se turba cuando me mira, pues que acaso ya me tiene miedo Ayúdeme para enamorarla, no quiero saltarme ramos de flores Y yo solo quiero dibujarla, no se piensa como deja morir el nombre Ay, me cuentan que vive orgullosa de que yo sea su enamorado Ay, por Dios que no entiendo a esa mujer Me esquivas y yo voy pasando Misimulas y le estoy hablando Para no despertar interés Pero yo le puse una trampa y dije que marchaba Muy lejos a donde nunca más vuelvo a molestarla No pudo contener el llanto y dije sin mirada Le daba un adiós a mi vida y pude notar que me ama la muchacha Ayúdeme para enamorarla, no quiero saltarme ramos de flores Y yo solo quiero dibujarla No se traza como deja morir el nombre Ella dice que yo no merezco ser el dueño de toda su vida Porque se turba cuando me mira, pues que acaso ya me tiene miedo Ayúdeme para enamorarla, no quiero saltarme ramos de flores Y yo solo quiero dibujarla No se traza como deja morir el nombre ¡Ay, mi vida!